Seudad Magazine Espectaculous Emilia participó de la marcha en repudio de la sentencia del Tribunal Oral Criminal Ennegrado I de Marzo del Plata, que absolvió a los tres acusados de la violación y asesinato de la joven Lucía Pérez. Junto al colectivo Actrices Argentinas, Atias pidió justicia para Lucía y su cuñada, por Lucía, por Leila, por todas. Basta de impunidad, expresó en Instagram junto a una imagen que la muestra en la marcha. Un día antes del asesinato de su cuñada, Emilia había expresado su bronca por el fallo en el caso de Lucía, retuiteando un mensaje de señorita Bimbo que decía, romper todo literal. Si nuestras vidas no valen, ¿qué vale? Acierto, las paredes. Estos son los asesinos de Lucía a quienes la justicia protege. Libres. Justicia para Lucía.